Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta7 Que nombre, me llamo... Jesucristo Oh, damn Entona un poco la puerta ahí Todas las colegas A ver esto, es muy bonito Yo te voy a jugar yo he dicho Acércate un poco a ver si no se te va a escuchar Ponte aquí Ponte aquí para que se te escuche Vale, voy Yo voy a jugar doble Esta casa es muy bonita Si, esta es mi casa Esta casa rugi Ponte aquí, ponte cállate El disco de 10 años asomó He tenido por la conmoción Madre mía Empecé a ganarse con el niño de baña inmediato Que al parecer, la sacó de allí ¿Me entiendes que era solo un juego? Es que es un puto sinvergüenza Una niña fue helada con un tiro de quemarropa en el pe... Que cojones... Madre por dios Madre embaraza... No por dios, para, para, para Ay Dios No me gusta estar mirando para allá Pero bueno, no hace nada Yo estoy escuchando esto Bueno, tira yo Bueno, tira yo Termina una niña corriendo ahí No, yo no... Cállate que me cago en todo y te rompo la cama No, yo apago la play No, yo apago... Si que tengo miedo Yo Sergio... Si coja el mando... A lo mejor... Estaba un poco chorreando de sudado... Un poco... Dios mio... Tengo miedo... Yo tengo miedo, eh... Comparte el chocolate ¿El chocolate? Me cago en la puta Tengo tu cojín Tengo tu cojín Tengo tu cojín No, no, que me rompe el cuello, dámelo No, no, es mío Yo, que hicida tío, esto da miedo ¿Qué? ¡Pare! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Abreme la puerta! ¡Hijo de perra! Espérate, que te acabo una cosa Eh... No, y yo, como era la... La opción esta de... La puta opción... De... Acercar la cámara, tío ¿De acercar? Porque... No te acuerdas que había que acercar la cámara como para... Un alrededor, de uno, por arriba, apagado... Encibamos todos los botones, eh Y ahora deja de grabar Yo, que me abré la puerta o algo ¡Hijo de puta! ¡Que me abréis la puerta, perro! ¡Jajaja! Yo, sergio, creo que vas a jugar tú, eh No... Le mando sudado, no Si... Te dio la servilleta Si no estuviera mandando un sudado a jugaría Era niño, chau Mirá el cuadro ahí, estaba niño Están pegando puñetas a la puerta Hombre, yo si estuviese ahí, la verdad es que no sabría casar Aparte de pegarle puñetas a la puerta Yo abriría esa ventana en mi... No sé cómo la vas a abrir Y me fugiría, que con... Me fugiría Hola Está abierta Hombre tío, es que la he abierto yo Bueno, ese ruido me encanta, es gracioso Yo creo que es la séptima maravilla del mundo Es bastante precioso, a la vez que es bonito y maravilloso Que se ha guardado Que se ha guardado Mira a la derecha Hijo de puta Con tu muerto gafa Por ahí va a pasar sus muertos Es que... Y yo, que esto me lo sé Ahora voy a ir hasta allí, al fondo Se me va a cerrar la puerta en el ojo No lo sé Va a ser muy gracioso Hijo de puta Han disparado Han disparado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted qué susto Ah, eso es un niño Sí, sí, me cago en la puta ya Yo, yo, yo Eso es un niño ¿Qué? ¿Me dejo pasar? ¿Qué me dejo pasar? Yo, pero es que soy yo, Antonio Que estaba agonizando Yo, que es que tengo miedo porque A ver, esto lo he jugado una vez Lo he jugado, pero Pero, y yo Que es que una vez Me salió diferente A un vídeo que vi Sergio, te lo dejo Sí En el momento justo Me apoya, hijo Un turn mal mundo sudado Que te calles, hombre Que no te cagues Yo, que te caes con una servilleta Cuatro más cuatro Cuánto es cuatro más cuatro, doce No, nueve No No, 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 no Tú llevas la cámara Yo llevo Venga, venga Y yo llevo Lo otro Venga, tú llevas la cámara, eh Venga, échala para arriba A ver Vale, venga Venga, la llevas tú La cámara Y yo llevo Lo de andar para adelante Y para atrás Y todo eso Y yo, gira la cámara Muy rápido Creo yo, eh Ni hice, ni hice, ni hice Ni hice por cuatro Se ha abierto la puerta de atrás Ah Se vio, tío Es que necesito la cámara, tío Para que se vea lo que estás haciendo Y yo, tío Los ruidos de su Y yo, la cámara Dejala tranquila, tío Cucarachas Son muy bonitas Bonito pata Ahí, ahí Que te echan un truño Alguien ahí Y yo Que tengo que Acercar la cámara, creo Pero es que no sé cómo Qué botón hay Y yo Oh 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 My God Oh Pero pon la cámara bien Pa' ver No pon la buena Mi cago Son muertos Y yo Bate de mierda Argo Y yo Y yo Que la madre ¡Oh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y yo serio La cámara muy mal Y yo Pero se estaba llevando todo No, tío Pero por qué no acercas Y yo Y ahora no se puede hacer Mira, muy bien Mira, tío Estoy buscando los pelos de la pierna ¿Qué dices, ellos? No, papaya Ese ruido Es bastante bueno Yo creo que es gracioso Bastante, ellos Hijo de puta Eh, bueno Vamos a verlo Yo creo que es bastante precioso Déjalo ahí Y yo, tío ¿En serio? ¿Serio, tío? Mira ese qué guapo es Y yo Y yo, déjale darle a todos lados De la cámara Déjalo todo el rato pulsado Y quiero verlo Y yo, tú me... Y yo, tío Mira la esteta Sí, sí, claro Mira la esteta Tío Sí, 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 sí Y yo, que gigante Mira la, con bichaco ¿Qué? Corre, pasa, pasa Y yo, y te paso No, 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 no Y yo Estoy un poco asustado Mira la esteta Mira la esteta Y yo, tú mira la esteta Hijo de puta Hijo de cristiaan Ah, gracias Muchas gracias Esa puerta yo La he abierto yo Hijo de puta Hijo de puta ¿En serio? ¿Lo dejamos aquí o pasamos ya? Pasamos, pasamos ¿Pasamos? Venga, sí, sí ¿Cuánto llevamos de vídeo? 300 años Igual Vamos a pasar los juegos Entre, entre Entre What, 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 what ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coge la cámara, hijo Digo la cámara esa ¿Con qué coño? ¿Cómo se coge eso? Roberto, cógelo Cogela ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué me cago en tu madre? Tío, un momento Un momento Échate para atrás Me cago la puta, hijo He visto muchos vídeos de Rubio Y yo Cucarachas Soy muy bonita Muy bonita Muy bonita Pap, pap Estas sonadoras a la puerta Tiriti 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 Y yo, el espejo No lo miramos, eh El espejo no Y yo, este niño Es bonito, y yo Se parece a ti Sería, tío Y yo, mira los espejos Joder, miedo Yo creo que son graciosos Y yo, por lo ¿Qué va el espejo? Y yo, me he echado un truño Míralo, y yo Mira el pato, eh Mamá mía, ellos Que no lo limpian Los cabrones Han echado una cucaracha Yo, pero que no lo limpian Serán guarro Y yo, tío Serío, por Dios ¿Eso qué cojones, ellos? Se da un poco, ¿eh? Y yo, serio Mueve la cámara Para el espejo, tío Púlsalo, púlsala Tío, parece ser grande, eso Estamos moviéndose la puerta Sí Ah Pues creo que hay un regalito ahí fuera Creo Yo creo que hay una niña Ah Buena, y yo Que no me ha abierto la puerta Bueno, ya está Vámonos, y yo ya está aquí ¿Ya? ¿Ya acabamos el vídeo? No, hombre Vamos a pasar este juego Sí, sí Vamos a pasar este juego Ahora te la vas a pasar tú y yo El agua verde Yo, que no me ha abierto la puerta No, hombre Nos cagamos aquí El agua verde Vamos a ducharnos No puede saltar Yo Salimos O ya está Sí Os dejamos aquí todos Para, yo qué sé Pasar un segundo episodio Segundo episodio Venga Pues ya está Es que estoy cagando un poco Madre mía Tengo las manos sudando Ya, ya haremos el segundo episodio Adiós Mi